Les quiero unas palabras, que espero que sea capaz de permitir lo que quiero. Hoy estoy vestido así, con un pantalón beige, una camisa celeste y una chaqueta azul. No es por casualidad, si recordáis las dos últimas finales, ya vestíos más o menos igual. Y porque era la, y lo sabe mi amigo Vicente, porque era la ropa que me traía suerte. Y suerte es lo que he tenido yo, estando trabajando en Sevilla 29 años. Por eso quería venir vestido así. Como no voy a poder hablar mucho, porque va a ser difícil, no me voy a extender. Pero sí quiero tener palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que en estos 29 años no es posible que yo esté aquí. En primer lugar, evidentemente, a los tres presidentes que he tenido. A Roberto, que fue el que me dio el testigo. A José María, que fue con el que empezamos a tocar el cielo. Y a Pepe, por dos motivos. Uno, porque continuamos tocando el cielo con él. Y porque quizás ha conseguido lo más difícil que había, que era que yo saliera como quería. A todos los consejos de administración y consejeros que han estado conviviendo conmigo, también gracias. Hoy están aquí José María, Cruz, José María del Nido, Carrasco, Ramón, Quique, José Luis, Jesús que es secretario del consejo. Tampocco, los que estuvieron, los que estuvieron, todos los que estuvieron. Los que están ahora, Gabriel, Gabriel Ramos, Juan Luis Villanueva, Luis Galán, Faustino. Todos, ¿no? La verdad que es todo. Gracias porque me han ayudado mucho. Me han transmitido siempre mucha confianza. y eso es de valorar a los empleados del club hoy aquí hay muchos, gracias a Dios eso significa que me tienen a precio a ellos también les tengo que dar las gracias porque este club como lo he dicho antes y es grande, no solamente es por la entidad que es sino por las personas que trabajan en ellos son muy grandes hay muy buenos empleados y gente muy preparada a los míos que están por ahí detrás porque les he dicho que se podían ir a un lejos porque si los veo me voy a llorar ya les he dicho hoy muchos piropos pero es la verdad son unos magníficos profesionales y magníficas personas y nunca podré encontrar un grupo de trabajo igual que ese a los integradores que he tenido desde el querido y admirado a Joaquín Caparró hasta el actual Jorge Sampaoli pasando por Marlos Jiménez Juan de Ramos Antonio Álvarez Marcelino Gonzano Michel una y en medio todos con uno he conseguido un mejorcito con otros peores pero todos me han ayudado mucho para ser lo que soy hoy a todos los jugadores que están aquí los cuatro capis pero a todos desde Notario que fue mi primer fichaje hasta Walter Montoya que fue mi último a todos gracias un director deportivo es grande en función de lo que dan a nuestros jugadores y yo he tenido la suerte de tener excelentes profesionales pero mejores personas mejores personas todos los técnicos iguales de la cantera escenificado si cabe en la persona de Pablo Blanco ¿no? que fue el culpable de venir hasta aquí hoy el osado de traerme como portero y el que me ha dado la oportunidad de estar aquí 21 años gracias Pablo a mi familia evidentemente por haberme soportado por haber sido como dije el otro día en un acto pañuelos en las lágrimas y hombros en los momentos difíciles pero también cómplices en los momentos más bonitos que los he podido disfrutar al lado de ellos a vosotros los periodistas a todos a todos que no se me escape ninguno a todos porque todos me habéis hecho mejor profesional me habéis ayudado con el elogio con la crítica me habéis ayudado diciendo las cosas cuando las habéis visto mal apoyando las cosas que he hecho bien pero de verdad que no son palabras no quiero que ninguno de vosotros se me escape en el agradecimiento todos y por último evidentemente a los apresionados de Sevilla no habrá en la historia no habrá vida en la historia no habrá más en el mundo un director deportivo que se pueda sentir más querido que yo con una situación imposible el cariño anónimo de ese apitonado que decía no sé quién por ahí antes que lloraba ayer y son los más grandes que yo me llevo ese amor de la gente y por último como he dicho antes esto no quiero que sea un adiós quiero que sea un hasta luego sacar una etapa de mi vida la del director deportivo y empieza otra si cabe más bonita y emotiva la que siempre he soñado la del socio y y y y y y y